La Voz de América 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 Muchísimas gracias a todos A todos los televidentes que nos ponen el like con todo el corazón porque sin ustedes no haríamos este programa que nos sale desde el corazón desde la profundidad porque somos comunicación y nos llevamos en el corazón junto a usted así que para todos los televidentes la verdad, un abrazo muy grande y como no nos podíamos olvidar un 20, 24, un año de mucha hermosura para todos ¿no Julio? Sí, sí Pastor a pesar de lo que está viviendo el país sabemos bien de que el Señor dijo ¿no? en el mundo tendrás a prisiones pero confiad, yo he vencido el mundo exactamente Julio hoy esto es lo que se está cumpliendo en la bendita palabra que va a llegar el tiempo que dice Julio que van a tener que trabajar por un denario un plato de comida un plato de comida ayer me voy a cerca de acá de donde estamos nosotros instalados tres choricitos tac, tac, tac con la maquinita Julio dos mil ochocientos pesos y bueno, yo no me voy a comer chorizo pero como que no era un chorizo normal era como un uno salchicha ¿vio? no, me tuve que volver para estar le dije dame a Lita que estamos con los muchachos de la prensa que le da señores es impresionante hoy te vas y te encontrarás con otro otro precio Julio y sí, sí está aumentando todo está subiendo todo bueno, pero hay que poner confianza y seguir hay que seguir ya tantas veces pasamos por tantos gobiernos no Julio pero bueno aquí el valiente es el que va a estar preparado así que no te preocupes ¿sí? si suben pasan se suben los boletos se suben los remedios se suben todo mientras que vos lo tengas a Jeshu a Cayer en tu vida dice que él te va a bendecir te va a bendecir buenísimo nosotros que hacemos Julio continuamos de acá porque no, no por favor Julio no ya te le dije que nunca más que nunca más ah bueno era por el banderín el banderín porque se quedé traumado Julio la vueltita la vueltita la vueltita la vueltita vamos a la tanda vamos a la tanda vamos a la tanda y se volvemos aquí en la TV Donay en la Voz de América un poquito más de amor necesitas tú necesito yo necesitado me encuentro señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez tú ya viniste entre los hombres tú sabes mi Dios que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizá no vendrá ayúdame a ver ayúdame a ver yo quiero vivir un día a la vez tú ya viniste entre los hombres tú sabes mi Dios que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizá no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Concreto Premoldeados Somos una empresa líder especializada en premoldeados para pisos y paredes La mejor calidad y atención pre y post venta Vos elegí lo que más te guste para tu casa Que nosotros te lo llevamos en el día Pedí tu presupuesto por WhatsApp al 2224 49 73 50 O llamando al 11 52 40 43 50 En Instagram nos encontrás como arroba concreto premoldeados Y por mail nos podés contactar a través de concreto premoldeados arroba gmail punto com El Pachá Pet Shop De todo para tus mascotas Contamos con las marcas Eucanuba Nutribon Belcam Congo Total Balance Y Vital Premio Y muchas muchas más Delivery los sábados Comunicate al 22 23 4 26 708 Instagram Pet Shop El Pachá Nuestra dirección Rivadavia 88 San Vicente BIMAT Construyendo Juntos Visita nuestro BIMAT Express En la avenida Rivadavia 16 43 San Vicente Comunicate al 11 32 90 65 90 BIMAT Construyendo Juntos BIMAT Venta de productos de construcción Atención de lunes a viernes De 8 a 18 horas Sábado De 8 a 14 horas Nuestra via de comunicación 11 32 90 65 90 En Instagram Estamos como BIMAT Oficial Podés encontrar en Almirante Brau 801 Y próximamente En la avenida Rivadavia 16 43 San Vicente BIMAT Materiales para la construcción Hormigón elaborado Servicio de bomba de arrastre Movimientos de suelo Comunicate al 11 32 90 65 90 Estamos en Leopoldo Marechal 220 San Vicente Arrancamos nuevamente En el programa La voz de América Y quería saludarle también A todos Desde el programa anterior De que nos dejaron Sus recados Sus saluditos Donde estuvo José Chamorro Donde estuvo Varios productores también Saludando El director de Traimar Jorge Encina También muchísimas gracias También por estar con nosotros Julio Buenos a todos En general Este programa Como que lo hacemos En familia Recordá Quiere estar con nosotros Acá Con el más feliz De la Argentina Ahí está El spot Para que te puedas Contentar con nosotros Nuestra producción Si sabes cantar Si sabes hacer arte Lo que tengas que hacer ¿Querés subir un videito tuyo? Aquí En el programa En el programa de TV También lo podés hacer En todo el país A todos De toda parte del país Así que está abierta La parte artística Del CBU Para que pueda Estar con nosotros Aquí En la radio Bueno Algo pendiente Que quedó Recién Recordando un poquito De lo que es la historia De la comunicación social Uno de los programas Más pioneros El inventor Digamos De la radio online Porque Los otros días Decía yo Que Para mí era Siempre preferible ¿No? Desde que hace más De 20 años Que estoy en la comunicación social De las antenas De los bipolos Que lindo Que era ese tiempo Julio ¿No? Del tocadisco De los que hace Y todo Pero fue evaluando Fue creciendo Y la radio ganó la televisión ¿Por qué ganó la televisión? Porque bueno Hoy hacemos radio Y a través de la radio También nos podemos ver Y recordando esto Que a TV Donay Donde hoy es mi casa Donde es mi familia Donde que usted como televidente Un poquito Para que se pueda enterar Cómo fue creciendo A nivel Televisivo Fueron uno de los Pioneros Julio Que ahora Vamos a contar un poquito De esta Historia clínica Digamos En la comunicación Porque es bueno saber Fue una de las radios Aquí en Argentina Creo que fue uno de los primeros Hace más de 14 años Que a TV Donay Está en el aire Para mí es un privilegio Muy grande Pero con mucho sacrificio Pasaron muchos artistas Muchos productores acá Y fue el pionero Cuando nos entregaron Los premios De Olivia Cuando Patrio Campo Presentó A este hombre de Dios Al creador Que es Julio De la radio Y la televisión Que hoy Estamos en 24 Plataforma digital ¿Es así Julio? Sí Pastor Vos sabés que esto Esto realmente comienza La primera radio Ya con imagen ¿No? Fue Radio Cadena D Sí La radio Cadena D Que pertenecía A un Un hermano Que ya Ya partió con el señor Que era Huguito Villarreal Y el gestor Y el gestor de todo esto Es Juanjo Mayo O sea Que está en Él ahora está en Las Vegas Y él Nos 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 Hizo la primera radio Sí La primera radio Como bueno Nuestro hermano Huguito Partió Quedamos nosotros Como la radio primera Pero la primera Fue Cadena D Y la segunda Y me atrevo a decirte Que casi En toda la Argentina Porque en ese tiempo Sí Se practicaba En lo que eran Los blogs No sé si te acordás Los rock and pop Esas cosas Que venía como un reproductor Ajá Pero nosotros ya empezamos Con imagen La radio Cadena Para recordar un poquito Es de acá de De Buenos Aires O Sí No, no, no Cadena D Era ya de Villa Ofelia Ajá Él tenía la radio La radio con dipolo Todo eso Sí Una FM Y que después la hizo AM Ajá Y bueno Siempre Alberto Vélez Nos llevó grupo Todo Y Y yo le hago la página Y ponemos la Ponemos la radio Cadena D En segunda instancia Porque ella tenía Tenía una página Sí Y ahí arrancamos nosotros Después El primer programa nuestro Fue Notas de Amor Notas de Amor Notas de Amor Que lo hacía Lo hacía en ese momento La gringa Era un programa todo melódico Sí No llamaba a gente De todos lados No escribía Porque no había Como ahora tanto Whatsapp ni nada Eso O sea que prácticamente Ustedes fueron Los pioneros de Sí, de esto sí De esto, ¿no? De esto sí De esto sí Porque ya A ver Porque Badía Hacía imagen de radio Pero en televisión Sí, Badía Me recuerdo Badía ¿Recordás? Sí, me acuerdo Fue uno de los primeros Que hizo imagen de radio Pero en televisión No era web Nadie te daba Mucha bolilla ¿Viste? O sea, en ese momento No lo digo con rencor Ni nada Hoy todo el mundo hace Y bueno Y nosotros muy contentos Porque bueno Yo le he hecho páginas A un montón de radios A un montón de radios A lo largo y ancho del país Porque le he hecho Hasta el Chaco Corriente Uruguay O sea, en las páginas Bueno, y para nosotros Viste, es un gusto Ajá O sea Hacer esto Nosotros pensamos que la radio Iba a llegar a tener imagen Qué hermoso, Julio ¿Cómo es? La verdad que para mí Es un privilegio Estar aquí A TV Adonay Julio Y este programa Se lo quiero dedicar A toda la gente De prensa de Capital Federal Para la secretaria Digamos que maneja Todo lo que es La parte de la comunicación De acá de Argentina Internacional y Provincial Para Melody Y bueno Para todos mis amigos Periodistas, ¿no? También Para todos los colegas Ah, los felicito Los felicito a Melody Que ya tiene Tiene su Sí Yo conocía Va, conocí, conozco A Duré A Duré Hace muchos años A Duré Que él estaba también Dentro de la corporación Sí Y sí Es muy importante Por eso le va a permitir Entrar a diferentes eventos Sí Y más que nada Reconocido como Como locutor Lo que sea Bueno, gracias por sus Felicitaciones, Julio No, no No hay de que Después hablamos Sí Se paga tres juicitos Julio Eh, quisiera dedicarle Eh, este programa Para un amigo Que si nos fuese por él Como que nos llegaría Hoy ¿Dónde estaría? Para Rolly TV Un abrazo grande Que está pasando Un poquito momento De salud Que hoy entraba En operaciones Un Rolly Nuestras condolencias Ah, sí A Rubén Marino Que es el, digamos Vamos guitarrista de media luna El creador Eso se puede decir junto El creador, ¿no? Sí, la primera guitarra Después vino Dieguito Leyes Ah, mirá El primer músico No sé si usted se acuerda No sé si usted se acuerda del canal 4 Hace muchos años Sí Arranca que arranca el canal 5 De Valera, creo que va a ver el 6 Yo no sé si usted recuerda del canal 6 Si, no sé si usted recuerda del canal 6 En el canal 4 de los paraguayos Sí, sí Bueno, ahí también estuve trabajando Sí, por todo lado Pero, bueno Gracias a Dios, tranquilo Julio Estamos recordando un poquito Nada más aquí A los señores televidentes ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Ya están en el bloque musical los artistas? ¿O qué se viene ahora? Sí, sí, viene un bloque musical Este programa va a ser muy musicalizado Viene la música Vamos entonces Vamos así, la Ores de América Ya volvemos aquí en el bloque musical La Ores de América Ando en busca de un amor Que me ame de verdad Que me entienda y me comprenda Lo que siento Ya no quiero sufrir más De tanto esperar Ese amor que nunca llega A mi vida A mi vida Si pudieras conocerme Entendería lo que yo siento El amor grande y sincero Que yo tengo para ti Si pudieras conocerme Entendería lo que yo siento Y el amor grande y sincero Que yo tengo para ti Que yo tengo para ti Te llenaré de rosas Mi niña tan preciosa Si tú eres cariosa Yo te daré mi rosa Yo te daré mi rosa Mi mujer hermosa Tú eres mi amor preciosa Eres maravillosa Yo te daré mi rosa Yo te daré mi rosa Música Música Ya no quiero sufrir más, de tanto esperar, de ese amor que nunca llega a mi vida Si pudieras conocerme, entendería lo que yo siento, el amor grande y sincero, que yo tengo para ti Si pudieras conocerme, entendería lo que yo siento, el amor grande y sincero, que yo tengo para ti Te llenaré de rosas, mi niña tan preciosa, si tú eres cariñoso, yo te daré mil rosas Yo te daré mil rosas, niña y mujer hermosa, tú eres mi amor preciosa, eres maravillosa Concreto Premoldeados Somos una empresa líder, especializada en premoldeados para pisos y paredes La mejor calidad y atención pre y post venta Vos elegí lo que más te guste para tu casa, que nosotros te lo llevamos en el día Pedí tu presupuesto por WhatsApp al 2224 49 73 50 O llamando al 11 52 40 43 50 En Instagram nos encontrás como arroba concreto premoldeados Y por mail nos podés contactar a través de concreto premoldeados arroba gmail punto com El Pachá Pet Shop, de todo para tus mascotas Contamos con las marcas Eucanuba, Nutribon, Belcam, Congo, Total Balance y Vital Premio Y muchas, muchas más Delivery los sábados Comunicate al 2223 426 708 Instagram Pet Shop El Pachá Nuestra dirección Rivadavia 88 San Vicente BIMAT Construyendo Juntos Visita nuestro BIMAT Express en Avenida Rivadavia 1643 San Vicente Comunicate al 11 32 90 65 90 BIMAT Construyendo Juntos BIMAT Venta de Productos de Construcción Atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas Sábado de 8 a 14 horas Nuestra vía de comunicación es 11 32 90 65 90 En Instagram estamos como BIMAT Oficial Podés encontrar en Almirante Brau 801 Y próximamente en Avenida Rivadavia 1643 San Vicente BIMAT BIMAT Materiales para la construcción Hormigón elaborado, servicio de bomba de arrastre, movimientos de suelo Comunicate al 11 32 90 65 90 Estamos en Leopoldo Marechal 220 San Vicente Donde el aire limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el mar Yo sé que estás aquí Shalom, ¿cómo está? Te saludo el más feliz de la Argentina Bendiciones mis hermanos queridos Estamos esperando este momento especial Esta hora donde que Acá yo y vos que seguramente me estás encontrando primera vez Ahí en casa Hoy vamos a compartir este mensaje Desde acá Desde este año 2024 Y con tantas cosas que hemos pasado No sé quizás por ahí qué pasaste Pero sí lo que te quiero decir algo Que hoy Él está para escucharte Vos que sos televidente Que recién entraste, estás zampeando Y me encontraste Acá estamos nosotros, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien Esto es la voz de América, el refugio amor Con el pastor más feliz de la Argentina Yo en este momento con esta música especial Que nosotros hemos elegido Para poder estar Para poder compartir Para poder dar esa alabanza de caridad Yo quisiera en un minuto hacer una oración tan pequeña Tan hermosa Que yo no sea el predicador Donde que Él me pueda dar sabiduría Entendimiento Me pueda dar esas gracias Que sea el Espíritu Santo El que predique nuestra idea Que vos que estás ahí Estás tomando tu matecito Estás escuchando Y me encontraste a mí El más feliz de la Argentina Vamos a A entrar En En algo especial Esos momentos especiales Dicen que cuando Había guerra Había guerra Los reyes Entraban en una guerra Sobrenatural Orar Estar Y sucesivamente muchas cosas ¿Sí? En los pasajes que encontramos Allá cuando Los milagros que ha hecho Hacen Cuando ha convertido el agua en vino Cuando recordemos un poquito Para que vos recuerdes Que hoy es el día Que quizás me estás encontrando Quizás en este momento Hoy es el día Que Que ya está Y hoy te quiero hablar De esta De esta palabra Y hoy quiero que vos Aceptas a Jesucristo Como único Y suficiente salvador Si sos pródigo Quiero que vuelva a los pies de él Porque dice Apartado de mí Nada podrás hacer Usted podrá ir Con tu problema Fuera del país Te podrá ir En otra ciudad Te podrá ir En otro barrio Te podrá ir Donde vos quieras Pero mientras que no Solté el problema Que vos tenés Con ese problema Te vas a despertar Y con ese problema Te vas a acostar Porque recordá algo Que dice la bendita palabra Que vos sos Templo Y morada El Espíritu Santo Que sos Sos templo ¿Sí? Y la morada Está dentro Nuestro Entonces En este momento especial Desde acá Saludos a todas las provincias Saludos a todos Los que están Del otro lado Recordá algo Hermanos Creo que no es De casualidad Que te hiciste El Sampi Y me enganchaste Que ya está acá El más feliz De la Argentina Para decirte Cuanto el Señor Te ama ¿Eh? Quiero que sos vos Para él ¿Sí? Dice que Nosotros Somos algo Tan pequeño Que él Nos refugia En sus manos En la mano De su hueco Dice que Él nos cubre Como la gallina Que cura Sus polluelos ¿Sí? Mirá Él hoy está Como abogado Así que Él no te va a cobrar Nada Nada te cobra Para poder venir Para poder venir A los pies Y para poder Mendar Para poder soltar Ese botón De editorador Y decir Bueno Aquí estoy Padre Dios amado En esta hora En este momento Especial En esta hora Especial Oh Dios Este tanto Aquí estamos Ante tu presencia En esta hora Y yo te pido Señor A través De la televisión A través De este programa Padre Que Para miles de personas Que están del otro lado Escuchando la radio Señor Que necesita Esta palabra Que necesita Este momento Especial Que se está pasando Por todas las grandes Está pasando Por todos los momentos Tan difíciles De su vida Pero en esta hora Oh Señor Dios amado Así como un día Me encontraste Amigo Un día Me trajiste En este mundo Padre Porque no es de casualidad También para ellos Para los televidentes Para los que están Señor Fuera del Señor De las provincias Aquellos que nos están mirando Aquellos que están viajando Aquellos que están En su oficina Aquellos que están internados Para los profesionales En esta hora Padre Para los artistas Para aquellos que están Señor Jesús Pasando momentos Jesús En este momento Especial Y en esos momentos Difícil Acá está Ahora en este momento Yo te voy a pedir ahora Que cierre tus ojos Cinco minutos Y que deje todo Lo que está alrededor Déjale el cello El facebook Las redes sociales Y yo quiero En esta hora Que vos te encuentres Con Con Elohim El Dios Todopoderoso Quiero que te encuentres Y quiero que Empieces a jugar Con él Porque Quiero decirte algo especial Que quiero que vos Lo encuentres En la manera Y la situación Y él está Y como que cuando Estamos en la primera Y la secundaria Y estamos jugando La bomba escondida Y vos tenés que Encontrarle a tu compañero Donde está Donde está Vio que cuando está Contando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cierra Y él lo va a buscar A su compañero Y hasta que lo encuentre Así de esta hora Especial Yo quiero en esta hora Ahora Que vos te encuentres Con él Aunque en este momento Te está mirando Y te estoy diciendo Hijo mío Yo te he exaltado Porque está pasando Un momento difícil Está pasando Un momento Terrible Está pasando Un momento de enfermedad Pero yo te estoy mirando Yo te estoy mirando Ahora ¿Qué vas a hacer? Y yo estoy acá Quizás sos vos En esta hora Pensá que es un Dios De estatua Un Dios grande Un Dios que está Sentado en un trono Un Dios que está Sentado con todos Los dioses ahí Y vos te postrás Y le decís Señor dame vida No, no es a Dios El mismo Dios Está dentro De nuestro corazón El mismo Dios Se encuentra contigo hoy Es el mismo Harsen Está dentro de ti Te está diciendo En esta hora Que hoy yo estoy Y estoy mirando Y he mirado Todos tus procesos Terribles Que pasaste Hoy mi hija Mi hija Hoy te quiero Que levantes Porque la palabra De Dios dice O que se embaran Y con lágrimas Con regocijo Llegará O que estás ahí En esta hora Acá está Jashen En esta hora Para abrazarte Para decirte Que está Que pasaste Un momento difícil Ahora encontrá En estos cinco minutos Decía Que yo recibo En mi corazón Esta palabra Acá yo recibo En mi corazón He pasado En este año Momento de crisis Momento sentimental Momento de enfermedad Fuiste desechado Por tus padres Por tu madre La palabra de Jesús Dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejan Y con todo esto Yo Jehová Dios te recogerá Este es el momento Que quiero Que te encuentres Con él Había un momento Que cuando estaba Ya la cruz del Calvario Cuando fue llevado Caminando Hasta el Golgota Por sufridamente Con esa cruz Cayéndose Cayéndose una y mil veces Levantándose Por tu pecado Por mi pecado Encontrando En esa guerra De muerte En esa plenitud Que se caía Al maestro Y se levantaba Una y mil veces Quería encontrarse Con el padre Y este momento Ahora que vos Te encontras Dice la palabra De Dios Que tu padre Y tu madre Te dejaré Con todo esto Yo te recogeré Siempre digo algo En el proceso Que estás pasando Porque él tiene Cosas grandes Para ti En este momento Quizás Entraste Y ahora Dios Te está encontrando Abrazalo Y decirle ¿Por qué me pasó esto? Este es el mejor momento Ahora Que si perdiste Todo Dios Te lo va a dar de vuelta Si todo lo que pasaste Él te lo va a devolver Dice mal Bendito el hombre Que confía en el hombre Y bendito el hombre Que confía en Jesús Así nos va El más feliz de la Argentina Mis queridos Hermano ¿Cómo estás por ahí? Poné un poquito de volumen Poné un poquito de volumen Para recibir la bendita palabra Para recibir el Torah Escuchá Que hermoso Muchas gracias a todos Y somos Dice que los pastores Somos como los niños Somos llorones Quebramos enseguida Somos una fuente Y cántaro Y cántaro Muy sensible Vivo que cuando dice Que la mujer Dice que es un vaso sensible El hombre también Es sensible Pero en Cristo Quisiera compartir Una palabra Mi hermano Quería una reflexión Que traje Y que quiero hablar De un hombre De que Todo Perdió Sí Pero este hombre Que perdió No eres cualquier hombre Que perdió Tú Eres un hombre De familia Es importante ¿Escuchó? ¿Vos qué perdiste Este año? A ver Conté un poquito Que estás ahí ¿Qué perdiste Este año? ¿Sí? A veces es necesario Pasar por todas las pérdidas Para poder recuperar Y para poder ser Un hombre Encino Y una mujer Encino De éxito ¿Escuchó? Vamos a compartir La palabra ¿Me acompañás? ¿Ahí que entraste? Que recién entraste Y le viste Al más feliz De la Argentina Saludos a todo Córdoba Catamarca Una vez grande San Luis Jujuy Tucumán La linda Misionen Saludos a todas Las provincias Que siempre Nos están viendo Que están compartiendo Sus like Que están compartiendo En sus redes sociales A la radio De la provincia Le mandamos un saludo Grande También a Chaco Hablando de Chaco Charata Todo lo que está pasando Momento tan difícil Está pasando Pero los hombres Guerreros Los hombres Que están en sus ciudades Que están pasando Momento de guerra Momento de pestilencia El Señor Lo va a sostener El Señor Lo va a levantar Porque dice Mil caerá Tu diestra Más tu siniestra Pero más A ti No te tocará Compartigo la palabra Mi hermano querido Así Así de esta manera En Samuel Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 3 ¿Encontraste ahí? Dice la palabra Y el rey Dijo ¿No ha quedado Nadie De la casa De Saúl A quien Hago yo Misericordia De Dios? Y si vos Respondió al rey Ha quedado Uno De Jonatan Lisiado Lisiado De los pies Hermanos queridos Hoy es el día De la misericordia El día que tenés Que reconocer El día de que Dices bueno Ya mi ego Lo dejo Ya mi carga Lo entrego Ya Todo lo que A mí me pasa Lo voy a entregar A él ¿Sí? Hoy es el día De que A través de aquí De la voz de América El refugio Amor Alguien quiere ser Bondá con vos ¿Sí? ¿Viste? Cuando decís Se me terminó La garrafa Se me terminó Para la yerba No tengo Para la yerba Y justo Cae alguien ¿Te pasó? ¿No te pasó? ¿Vio? O cuando está viajando Decís Yo no tengo más Pero ni para la sube Y justo Mira ahí Encontraste Die mil pesos Eso porque significa De que Que la fe Certeza Y convicción De lo que no se ve Y lo que no se espera ¿Escuchó? Y Un día un rey Un rey tan importante Quería hacer misericordia ¿Vio? Porque está Esa misericordia Que uno por ahí Dice Bueno Yo acá Perdí todo Ya no tengo más nada Ya no tengo más esperanza ¿Vio? Entonces mire David Con todos sus líderes Y quería hacer bondad El rey Quería hacer bondad ¿Qué dijo el pastor? Quería hacer bondad Igual le pregunta Si va y dice ¿No sabés Si ha quedado Algunos de la casa De Saúl Algún nieto Algún sobrino Alguien Para que yo Pueda hacer misericordia Que hermoso Cuando alguien te dice Que hermoso Que estás Cuanto te amo Mi amor Que lindo Que te va Vas a tener éxito Importante Que lindo Cuando a la mañana Te levantás Con ese amor De misericordia ¿Vio? El pastor Es un amor De misericordia Que ese pastor Es un amor Yo todo el tiempo Hermano Me río Canto Pero así También tengo Mi falencia ¿Escuchó? Y quería hacer misericordia Y le dice Sí, sí Mi rey Hay uno Hay uno Que ha quedado Pero está lejos En una tierra No productiva Está en Nuevar Una tierra Donde no fluye nada Y ahí hay uno Que ha quedado uno ¿Sí? ¿Escuchó? Dice la palabra de Dios Que por uno Va a venir La bendición A tu casa Buscate al reino Su justicia Y los demás Vendrá por añadidura ¿Sí? No te tiene que importar Nada Mi hermano querido Está pasando Por momentos difíciles Dale gloria a Dios Señor Escuchó Y Cuando Le dice Que ha quedado En una tierra No productiva A lo de Bar Eso representa La humanidad ¿Sí? La humanidad Hoy está enferma Está seca ¿Eh? Argentina Está viviendo Momentos caóticos Argentina Está viviendo Momentos Muy difíciles Cuando Argentina Era bendecido Hasta para muchos Países Latinoamericanos Y al mundo Hoy estamos Allá abajo Pero por qué Dios no pone abajo Nosotros ¿Sí? Porque es tiempo Hermanos queridos Vos mi conservo Que está del otro lado Es tiempo Que nos tenemos Que unir Es tiempo Que tenemos Que estar juntos Es tiempo Que tenemos Que pelear Esta batalla Es tiempo Que tenemos Que demostrar No importa Pero Argentina Se tiene que levantar Argentina Tiene que ir adelante Vos Que estás ahí Del otro lado Me estás escuchando ¿Eh? Por primera vez Entraste Esto es la humanidad Que está enferma En lo cítico En lo físico En lo sentimental En lo económico Porque hoy Todo el mundo Se quejará Que la Que la economía Sube Vio Que la mercadería Sube Hoy Todo el mundo Se está quejando Mi hermano Pero un vino Se van a acordar De Jesúa De venir a los pies Del Señor Porque la palabra De Dios En todo lo que Se parara Con lágrimas Con regocijo Se hará Escuchó Y este hombre Estaba alisiado Este hombre Estaba alisiado Estaba postrado Y lo trajeron A la frente al rey Y le dice Eh Tú eres Mosíbofet Tú eres Hijo Nieto De Sí mi rey Escuchó Pero no reconoció Dijo Mi rey ¿Quién soy yo? Dice Aún Soy como un perro Muerto Se reconoció El hombre De Dios No cuando vos Te reconoce Ante el Señor Cuando vos Tenés tu falla Es lindo Cuando vos Estás reconociendo De lo que vos Fuiste Ahí entonces Él mira Porque recordá Que el humilde Le mira de cerca Al altivo Le mira de lejos Dijo Que eso soy yo Se declaró Mosíbofet Como un perro Muerto Y le dijo Sí Hoy voy a hacer Misericordia contigo Y todas las tierras Que perdiste Todo lo que perdiste Yo te lo voy a devolver Cuatro veces Y a partir de hoy Le dijo Te sentarás en mi mesa Y comirás conmigo Y te servirán ¿Qué le dijo? Te van a servir Es tiempo que tenés que levantarte Es tiempo que salí Tenés que ser como un trampolín Pero bien arriba No importa lo que digan Lo que quieran decir de vos Lo que te tiene que importar Hermanos queridos Que tu nombre esté anotado En el libro de la vida Y en el registro de memoria Y lo más importante Es que tenés que aprender Porque dice que Mosíbofet estaba lisiado No tenía nada Pero ahí tenés la riqueza Tan grande Que alguien de tu familia Alguien del entorno Está orando por vos Seguramente tu papá Obró muchas veces Tu madre muchas veces Tiró lágrimas por vos Y hoy Sos un siervo de Dios Hoy seguramente hermano Porque alguien se recordó de vos Y la misericordia viene Y le dijo Te voy a devolver Todo lo que tenés Vas a perder todo hermano Pero Dios te va a poner La persona indicada Te va a poner El trabajo indicado Te va a poner La facultad indicada Te va a poner todo Vos que estás ahí En este momento Ahora estás pasando Un momento difícil De economía Que estás pasando Un momento Del entorno Que se te dio vuelta Y no tiene nada Pon ahí tu mano conmigo Y decís Señor Jesús ¿Querés aceptar a Cristo? ¿Querés aceptar a Cristo? ¿Querés aceptar a Cristo? ¿Eh? En esta fecha En este momento especial En este mes Decís conmigo Señor Jesús Señor Jesús En esta hora En esta hora Yo acepto Yo acepto Como único Como único Suficiente Y suficiente Salvador Salvador Señor Señor En esta hora En esta hora Yo te recibo Yo te recibo A través de la televisión A través de la televisión A través del pastor A través del pastor Bendiciendo mi vida Bendiciendo mi vida Anota mi nombre Anota mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Y borra mi nombre Y borra mi nombre En el libro de la muerte En el libro de la muerte Amén y amén Ahora repite conmigo Esta palabra Decís Señor Jesús Señor Jesús En esta hora En esta hora Yo te he recibido Yo te he recibido Y recibo un pacto nuevo Y recibo un pacto nuevo En mi vida En mi vida En mi entorno En mi entorno En mi mente En mi mente En mi familia En mi familia Y al ciento Por uno Hermano querido A ti que esta reflexión Tan hermosa Vio que el pastor Trae esta 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 reflexión Es para enamorados Porque El enamorado Es así ¿Sí? Te gustaría Que te predique Todo de Mofim Mofim ¿No? Pero bueno Tenés que seguir participando Con nosotros Aquí en el programa Recordá como siempre Queridos siervos A todas las congregaciones De aquí a Argentina Todas las congregaciones Nacionales, internacionales Y a todo el mundo Ahí está nuestro link Para que puedas colaborar Con nosotros Con un dedito Tu misericordia Tu oración Y lo más hermoso Estar siempre unido Como dijo el apóstol Pablo Nosotros lo estamos haciendo Desde aquí Como decía mi abuelito Siempre en Guaraní Ni antes ya era tan de roba Un abrazo grande Shalom, 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 shalom Bendiciones Radio TV Adonai Desde Argentina Para el mundo Música Noticias Y entrevistas Las 24 horas Junto a vos Adonai Radio TV Volvemos a hacer el cierre Porque el más feliz de la Argentina Lo cerró Y como siempre Con el abuelito de él Qué mal Este malaquía ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenísimo Tranqui Así que en esta primera 20-20 Hermoso Ya me estoy yendo Ya me estoy yendo Julio Ya no vamos a la playa Menos mal que no me dijo Que usted se parece hoy A nada Julio Así que bueno Atención Señoras y señores Como de siempre De lunes En toda la platea Ah no estamos en lunes En Facebook En vivo En Facebook En vivo Y los viernes En Youtube Estamos en Youtube Así que bueno A compartir señores El like Aquí en esto que es La Voz de América Bueno Julio Muchas gracias por estar Gracias pastor Nos estamos viendo Nos estamos viendo Chao 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 Bendiciones Salón Nos vamos Adonai Producciones Radiales y Televisivas Presentó La Voz de América Con la conducción Del pastor Malaquías Ojeda Es una realización De producciones Malaquías SRL Hasta nuestro próximo encuentro Hasta nuestro próximo encuentro Malaquías SRL Malaquías SRL Malaquías SRL